Regresamos a Triple SNX Después de estos problemas técnicos Faltan 5.25 para que termine el tercer cuarto San Lorenzo gana por 10 Partido de ida y vuelta Bien Boca con la intensidad con la que salió a jugar Llegó a estar a 8 puntos Ahora cae por 10 43.33 Calfani va para adentro Calfani que no al piso Hay falta de Rivero Para mí fue Mellince el piso De Roquez Se viene Marcos Mata a la cancha Ya en penalización Boca A la línea tendrá que ir Mellince Se ve que no le gusta Esta propuesta de Boca Al entrenador Del ciclón Y ahora Vamos a ver como responde Mata Que puede ser un dolor de cabeza Sobre todo para Bocia Que lo mira de reojo Va Mellince de la línea con lanzamientos Primero adentro Sigue sumando Mellince Desde la tranquilidad de la línea Veo caras de obfuscación Del lado de Eric Flor También de Jaciel Rivero Porque otra vez Boca Se estaba acercando Y apareció San Lorenzo Segundo también adentro Para Jerome Mellince La diferencia vuelve a ser De 12 45.33 La sube Alejandro Konstant Konstant frente Aguirre Se muestra Rivero Sigue Konstant con la pelota Salta mata la defensa Rivero Va para adentro Rivero Clara falta Que le cobran A Mellince Para mí había sido falta de De Jaciel Rivero Que se apoyaba Valía el lanzamiento Igualmente Por eso va a ir a la línea Jaciel recién ahora Entra en penalización San Lorenzo Igual falta muchísimo En este tercer parcial 4.55 Por jugar Primero Primero afuera Perdón Rivero que no encuentra Su efectividad Se lamenta Segundo De Jaciel Este sí adentro 45.34 Había hasta ahí Boca Esa es la cuestión De llegar hasta minutos finales Aguirre Se muestra Vildosa Guarda con mata Vildosa Lanza Vildosa De 3 El triple que mete José Vildosa Empieza a aparecer El lanzamiento Externo Problema para Boca Que ahora cae por 14 Sí otra vez En un abrir Y cerrar de ojos San Lorenzo Vuelve a recuperar La confianza De esta efectividad Que está encontrando Y la ventaja A ver Boca Adentro Quiere el balón Para Roque Johnson Otra vez que Johnson No puede agarrar el balón Y de atrás Se la roba A Mellince Aguirre Saca para Vildosa Pero la cortina De Mellince Sigue Vildosa Se muestra mata No llega todavía El balón para Marcos Mata La tiene Vildosa Para un lado Para el otro 5 segundos Va Vildosa Se le escapa la pelota Sale Flor La tiene Rivero Hay falta Que le cobran Al número 2 A Tacker Se lamenta Flor Porque iba el contraataque De Boca Pero bueno Hubo falta de Tacker Que lo manda A la línea Así es En penalización Los equipos 3.53 Para el final De este tercer cuarto Estamos saliendo ¿No Martín? Sí Ahora sí Cambio En San Lorenzo Vuelve Fielerup Se retiró Tacker Primero afuera De Flor Y los lanzamientos De la línea Empiezan A ser un problema ¿Cuántos puntos De Eric Esta noche? Ya te digo No muchos Te digo la verdad Segundo Adentro Uno de dos Para Eric Flor Que lleva 4 unidades Con esta Y una efectividad Muy baja Uno de siete En cancha Uno de seis En triples La maneja Vildosa 3.45 Para el final Del tercer cuarto 48 a 35 Siempre al frente San Lorenzo La tiene Matt Adentro Para Mechín Se termina Caminando Sí Si no era caminando Era un codazo En la cara Recupera el balón Boca Que ahora Necesita Y le va a ganar Un par de defensas Que terminen En Conversiones Si quiere tener Un poco de Esperanza En este Juego 5 La sube Flor Frente a Vildosa Le toca La pelota Vildosa Dice Dice el colorado Estevez Que había pegado Vildosa Por eso La tiene Constant Va para Jaciel Jaciel Rivero Hay falta En ataque De Jaciel Rivero Que va a ser La cuarta Para el cubano Problemas Para Boca Por eso No No se retira Rivero Sí 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 Lo está llamando Garrallo Y no Ah sí Porque en todo También es Matizández Exacto Una formación baja Ahora La de Boca Con un Bocia Más jugado De ala Y un perímetro Con Constant Flor Y Gargallo Aguirre Pegado Flor Aguirre Usa la cortina De Mechince Sigue Aguirre Abre para Mata Llega bien A la defensa Gargallo Quería ir adentro Mata con Mechince No esperaba La pelota Mechince La pérdida Una más Para San Lorenzo Cambio Se retira Vildosa Aplaudido Por el público De San Lorenzo Clave José A quienes Han criticado Demasiado Incluso Los propios Hinchas De San Lorenzo Después del Juego 4 Últimos 3 minutos Del tercer cuarto La tiene Bocia Para Gargallo Flor Salta siempre A la defensa Mechince Cuando la maneja Eric Flor Circula Boca Bocia Rápido Va de 3 3 Triples El ex El triple De Bocia Hacía rato Que Boca No encontraba Una circulación Tan limpia Como esta Movió De lado a lado Por el perímetro La bola Triplazo De Bocia Y más que necesario Mata Maneja Marcos Mat Salta Sández A la defensa Adentro Balón Para Mechince La saca Para Mata Que rápido Arma Va de 3 Largo El rebote Que lo termina Ganando No había nadie De Boca Le cayó El balón Aguirre Felieruk Mata Amaga Mata Pasito Se la discute El árbitro Y lo mira El árbitro Se va para el otro lado Bueno Se está haciendo Muy complicado También Si Boca No se hace fuerte En su rebote Si El primer tiempo Fue un dolor de cabeza Para Boca San Lorenzo Tuvo mucha Segunda oportunidad Y ahora Boca Que no se hace fuerte Mechince Convierte el primero 11 Arriba Perdón Martín 9 rebotes ofensivos Tiene ya San Lorenzo Con estos dos Que agarró En esta ofensiva Si Boca Tiene dos Me parece que es un montón En todo el partido A ver Ya te digo Me parece que tiene Un par más Según la panilla 4 Segundo que no Para Mechince 49-38 Constant Pediru Que va a la marca Alejandro Constant Llega para Flor Con mata en la defensa Flor Para un lado Para el otro Paso para atrás Flor Que va de tres Que no Cachetea en el rebote Y va Gargallo Pero aparece Jerome Mechince Con un taponazo Y el balón Que se pierde Por el costado Va a reponer Boca Con 12 segundos Por ahora no La noche Eric Tenía ventaja Porque Mata No lo marcó Del todo Había espacio Casi que ni levantó La mano Mata Y la bola Termina saliendo larga Que pasa acá Que Ahí va Bueno No pasó nada Siga Se filtra Bocia Abre para Sandes En 45 Va de tres afuera Rebote para Mata Sale Aguirre Si no aparece La efectividad de tres Se va a hacer muy difícil Para Boca Aguirre Revierte Vente a Bocia Va para adentro Aguirre La bandeja Buscaba la espalda Que no El rebote largo Se lo lleva Lucas Gargallo Sale el ataque Rápido Boca Sandes Sandes Valía El lanzamiento La pelota Que circula Por el aro Y sale Y el lamento De Eric Flor No está teniendo Tampoco fortuna Boca Pensé que le iban a cobrar Caminata Me pareció Esa intención De Mati Sandes Cuando por atrás Estaba Bocia Solo Podría haber largado La bola Pero bueno Saca la falta Cambio en San Lorenzo Aplaudido Mellince Hombre muy importante En este partido Marcando diferencia La pintura Que volvió Es Anthony Con el ingreso de Anthony Vuelve Roque Johnson A congestionar Un poco más La pintura Para Boca Va Mati El primero Adentro Diferencia De 10 4-9 3-9 Y a usar Estos 43 segundos De cara Al cuarto final ¿Por qué no? Pensar que se va a abrir Ese aro Segundo Con mucho suspenso Que no cachetea Anthony La termina Tocando Roque Johnson El balón De San Lorenzo Felleruc Defiende toda la cancha Lucas Gargallo Cruza bien Felleruc Saca para Clemente Las manos Para el penca Aguirre Va para adentro El penca Buena defensa De Constant Frente a él 10 segundos En el tiro Va al penca Al penca Abre para Felleruc Solo Está Felleruc De 3 En 180 El triple Para San Lorenzo Que ahora gana Por 12 Y el cierre Será de boca A ver Si por lo menos Respondemos rápido Constant 6 segundos No se la da No se la da A Bocia Flor Sández 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 De 3 3 Triples Un abrazo A toda la familia De Boca Estás escuchando Triple C Geneice Triple Geneice La naranja Lagunas importantes San Lorenzo Encontró efectividad De la mano De Villosa De la mano De Fielderuc El juego exterior Y adentro Mellince Marcó las condiciones Por sobre El juego De Jaciel Rivero Y Poco de Graterol No fue tan utilizado En este parcial Parcial Lo ganó Boca 20-17 Que marca Un poco La intensidad Con la que Boca Salió a jugar En comparación Al primer tiempo Donde fue superado Ampliamente Acá el ritmo Fue más parejo Podría haber sido mejor Si Boca aprovechaba Un par de De sequías En ataques Del local Pero eso tiene San Lorenzo Que tiene variantes Y Boca no Boca depende mucho De El momento individual De algún jugador Por ahora No hay alguno Que se destaque ¿Quién es el goleador De Boca? Por ejemplo 12 puntos Para Jaciel Rivero Cuando estoy viendo Unos inconvenientes Allá en la tribuna Entre la misma gente De De San Lorenzo La maneja Boca La tiene Bocia Para Constant Se la deja Mati Sandes Este para Eric Flor Eric va con Sandes 7 segundos para el lanzamiento Se postea Sandes Y va hacia el corte De Bocia Doble Boca Y buena aparición De Adrián Para los primeros Dos puntos De este cuarto Ahora Cuestión de defender Un par de pelotas Está 8 Boca La tiene Tacker Tacker Lanza Va de 3 afuera Rebote Que lo luchaba Gargallo Lo baja Eric Flor La posibilidad de Boca De seguir acercándose En el arranque Último cuarto Y va para adentro Flor Hay falta Clara Falta El 10 De máximo Fegueruk La segunda para él Va a reponer Boca Con 17 segundos Línea de costado Para Boca Este cuarto Si se quiere llevar el partido No solamente Mejorar la efectividad Cuidar el rebote Y los libres Boca lleva 53% Bocia va de 3 3 triples Eneis El triple Para Bocia Y Boca Que se pone a 5 Y empieza a aparecer Adrián 5 puntos consecutivos Teléfonos San Lorenzo Se viene Calfani Tacker Tacker Y alargo Entró adelante No puedo ver Tacker Iba para adentro Hay falta De Bocia Hacia el lanzamiento Por eso Va a ir a la línea Tacker Flor Que va Hacer una consulta A Narvarte Así como decíamos La efectividad de Boca Desde la línea San Lorenzo Que lleva 11 de 15 Y lanzó Muchísimo 15 Mucha falta de Boca Si Si Está complicado Haciel con 4 Y con 3 Graterol Descomplicó el partido Pasan Lorenzo Que Boca Chico Falla Tacker El primero Si No está Y salió Mata Que no No puede aguantar El ritmo Porque no está 100% físicamente Es una locura Que esté jugando Para mí Igual Con el riesgo Que puede significar Para él Y el que continúa En cancha Es el Pencaguirre Segundo Tacker Tacker Un beso Le tira Sández Al árbitro 53 47 8 45 Por jugar Acá en el Pando Juego 5 De estos cuartos De final Gargallo Quiere ir para adentro Gargallo Abre para Sández Amaga Sández La saca con Gargallo La tiene Flor Va Flor Para adentro Flor Doble de Boca Y hay falta Golazo De Boca Cuando parecía Que se ensuciaba La jugada Porque Tenía el tiro Sández La sacó Gargallo Le quedó Muy abajo Y la marca De Calfani Tuvo que sacarla Fuera Ahora encontró Un cachijón Flor Convierte Un golazo La falta Fue de Pelleru Manotazo atrás ¿No? La falta No Se la cobraron Parece que Anthony En la segunda de Anthony Segunda de Anthony Sí, sí Entonces Contacto arriba Entonces de Anthony Se retira Pelleru Por Bildosa Y ahí va el libre De Eric Para sumar Tres puntos más Boca En partido A un triple De distancia 53-50 Abajo Falta muchísimo 8-28 Por jugar La falta De Alejandro Constant Y sí Es Una falta Tonta Pero la hay La protesta Consta Porque en otros Partidos Esas no la cobran Es la segunda Para Alejandro La segunda También de Boca Exactamente Recordamos que tiene Cuatro faltas Haciel Rivero Que lleva 12 puntos Esta noche Calfani Quiere mostrar Taker Queda golpeado En el dedo Pulgar De su mano Derecha Bocia Bocia Balón que va Para Calfani Que va de tres Afuera Rebote Que lo gana Taker La pelota Que circula Coronaro Entra Doble Y falta El rebote Defensivo Que no aparece Y San Lorenzo Aprovecha Muy bueno Lo de Taker Porque Adrián Fue al box out Lo vio Pero cargó Por afuera Salió Por el fondo De cancha Taker Y sorprendió A todos Después Hay contacto Adrián Para mí Pese a la protesta Es su tercera Personal La tercera De equipo Y Taker Va a la línea Para traer un poquito De tranquilidad Para San Lorenzo Completa la jugada De tres De vuelta Se pone a seis San Lorenzo Continúan las quejas Por el lado de Boca Constant Y ahora Sandes Le reclaman a Esteves El árbitro cuenta Y la pelota Ni estaba en la mano Rápido Flor va de tres Con mucho vuelo Afuera El rebote Que lo pasaba Sandes Sale Aguirre La tiene Taker Que está jugando Como le gusta San Lorenzo Vildosa va de tres Que no rebote Que lo gana Anthony La pelota Que termina Pegando en Anthony El esfuerzo De Eric Flor Para mí con falta Eric Sí Para mí también Lo abrazó Le metió el brazo Por el lente brazo De Anthony Pero bueno Una A favor de Boca A favor de Boca En esta Constant Alejandro Constant Saca para Gargallo En 180 Bocia Frente a Calfani Mira el reloj 8 segundos Se postea Gargallo Contra Aguirre Gargallo Que no Rebote para Anthony Bastante sucia Boca No tenía ventaja Lucas Buscó el poste bajo Igual Terminó tirando Bastante forzado Ante la doble marca Taker Pegado Adrián Vos Va Taker Para adentro No Camina No 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 Sí Camina Sí 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 Me parecía Caminando De acá a Luján Llega caminando Sí No no Era Si cobraban falta Era un escándalo Pero El pitido llegó Cuando Taker lanzó Entonces por eso Parecía que habían cobrado La infracción Pero bueno Faltan 7 minutos Todavía Muchísimo Por jugar 56 para San Lorenzo 50 para Boca Rivero Que vuelve a la cancha Con 4 faltas La tiene Explor Se la deja en las manos Para Alejandro Constan Pasa por atrás de la cortina Va Constan La saca para Sandes Constan 6 segundos para lanzamiento Otra vez Que no puede encontrar Soluciones Boca Va Constan Claramente Falta El rebote ofensivo Para Rivero Sandes Lo ve bien Adentro A Bocia La saca para Constan Rivero Que no tira 2 segundos Baja Haciel Doble Boca Terrible Full sobre Ale Constan En la penetración anterior Bien Boca Peleando El rebote Teniendo la nueva oportunidad Y cuando Haciel No se lanzó Al lanzamiento De 3 Valga la redundancia Termina Haciendo un golazo Dejándolo en el piso Calfani Que se queja de Que se resbaló Porque había quedado El piso mojado Con la caída De Alejandro Constan Que bueno Son esas situaciones Que pueden ser Dejuegos Que vas a protestar En este caso Pero la falta Sobre Ale Constan Clarísima Clarísima falta Frente a Alejandro Constan Movimiento en el antebrazo Hacia abajo De Calfani Era la cuarta De él Pero bueno Abajo Boca Por 4 A defender 6-15 Por jugar Taker Va a dar Taker Frente a Rivero Que no Rebote Para Sández Y ya la tiene Eric Flor Y le dice a Constan Que vaya Para adentro Porque la sube Flor Ahí la tiene Alejandro Constan García pide minutos Si convierte Boca Rivero Flor A ver si aparece Flor Costeado Bocia Paso para atrás Bocia Doble de Boca Que se pone Otra vez A 2 Y hay tiempo Muerto Solicitado Por Gonzalo García No está muerto Quien pelea Y Boca Nunca teme luchar Abajo Por 2 puntos 5-48 Para el final De esta historia Todo grande Tiene una historia Grandes momentos De Boca Básquet Pudieron derribar Muros Y destrozar Ciudades Pero no pudieron Con el equipo De Sergio Hernández Con quien Boca Pudo salir Victorioso En 57 batallas Logrando así Un segundo título En la Liga Nacional De Básquet En 2004 Fue la final Una cruenta batalla En la que vencieron 4-2 A Gimnasia La Plata Tras reponerse De un 0-2 En desventaja En la serie Terribles Sebastián Rodríguez Byron Wilson El Chila McRae Martín Gleiva Fernando Malaga Y el eterno Paolo Quinteros Permitieron Alcanzar La epopeya Que nunca Será olvidada Seguí escuchando Triple Genese Estamos en vivo En Triple Genese En cadena Genese.com UQWeb Me parece que Ya tomamos conexión Y Boca está A un doble de distancia Se puede de Boca No jugando Mejor partido Pero si poniendo actitud En este segundo tiempo Todavía San Lorenzo Al frente Pero por dos Y está nervioso El conjunto de Boedo Porque se empecinó Mucho En las últimas acciones De juego individual Y no encuentra claridad Hay que seguir así Partidazo de Adrián Bossia 17.7 de 11 En cancha Ya lleva 8 puntos En este Cuarto Una bestialidad Bildosa Bildosa Usa la cortina Queda el espacio Que no el rebote Que lo luchaba Anthony Se lo termina Llevando a Adrián Bossia La posibilidad Nuevamente de Boca De empatar O pasar al frente La tiene Flor Lo espera D'Artaker Adentro Va para Bossia Posteado Frente A Bildosa Bossia Bossia La pelota Entra y sale El rebote Para Anthony Que lástima Porque buscó La jugada Del doble anterior El mano a mano Con Bildosa Donde tiene ventaja En esta no tuvo suerte Aguirre Calfani En las manos Para Bildosa Aguirre Aguirre Va de 3 El triple Para el penca Aguirre Súper oportuno Para que flote El pando Y no hay que desesperar Hay que seguir Jugando con Con esta paciencia 4'40 Para que termine El partido Sandes Te postea Sandes Frente a Calfani La saca Con Rivero 3 segundos Hay que tirar Va Rivero Que no No toca Aro El balón Pérdida de boca Y esta fue muy complicada La acción Que intentó Sandes Se fajó adentro No quedó Estable Y termina matando Rivero Con un pase muy abajo Que rescata al cubano Pero con muy poca acción De hacer algo Bueno Cambia un poco Vuelve a gargallo Erick Flor Sale Sí Sale Erick Flor A defender Gargallo A Aguirre Cortina Me dice Le dice Constal Al cubano Bill Bill Boca Ahí casi La roba Constant La fortuna Nuevamente Que cae para San Lorenzo El balón le cae a Aguirre Gargallo Le toca otra vez El balón Al penca 10 segundos para el lanzamiento Va la cortina de mellince Dura Cortina de mellince Hay falta De gargallo Lo agarra Sí, sí Lo agarra Se abrazó En la cuarta Ya de boca Se pone penalización Dos todavía más Tiene para dar San Lorenzo Está que repone Para el penca Penca que lo llama Amillince a la cortina Falta Sández a la defensa Revierte toda para Calfani Calfani frente a Rivero Hay falta De Sández Deportiva de Sández Qué momento Vale Una falta Antideportiva La tercera De Sández Boca en penalización Dos lanzamientos Y la pelota La próxima te vas Le dice el colorado Esteves Sández mira Con cara de ¿A mí? Yo personalmente no la vi No estaba viendo No, yo estaba viendo La pelota Quedó medio golpeado Stacker después De ese lanzamiento Pero si Lanza Mejince fue obviamente Mejince fue en la lucha Sí, sí, la falta fue abajo De Sández Sí, sí, sí Yo me quedé con la bola Que estaba en manos De Tucker Pero Va Mejince El primero El primero Mejince La ventaja vuelve a ser de seis 60-54 Mal momento para una antideportiva Y también la falta anterior Que era un poco evitable Mejince con suspenso El segundo También Adentro Siete abajo 61-54 3-54 Para que termine este partido San Lorenzo repone con Vildosa La tiene Mejince Revierte con Calfani Poco más atrás para José Vildosa Desde muy lejos Vildosa Va de tres El triple Que mete Vildosa Y el tiempo muerto Solicitado por Guillermo Narvarte En un abrir y cerrar de ojos De poder empatar el partido Boca Ahora Cae por diez 64-54 Todo grande tiene una historia Grandes momentos De Boca Basket Un conjuro extraño Realizó Julio Lamas En el año 1997 Dicen que fue pura pasión La demostrada por su equipo De Leones Para ganar 42 partidos De la temporada Y declarar por primera vez En la historia A Boca campeón De la Liga Nacional De Básquet Lamas Dirigió figuras de la talla De Bayron Wilson Paco Festa Luis Villar Y Gabriel Fernández Un equipo histórico Que enalteció El escudo azul y oro Seguí escuchando Triple Genese Y en un abrir y cerrar de ojos Sí Cinco puntos rapidísimos Al Lorenzo Los libres que aprovechó Mellince Con la antideportiva Y este Terrible triple De siete metros Y algo más De José Vildoza Tiró solo Porque Garrallo Quiso pasar por atrás De la cortina No llegó El switch El cambio de marca Y un triplazo De José Que es una de las figuras De San Lorenzo Esta noche Boca cae por diez Esto es volver a empezar Faltan tres minutos Cuarenta y cinco Gol de Ador Vildoza Con diecisiete Al igual que Ocia En el partido Cuestión de Meter Jugada rápida Bueno ahora sí A todo de nada Y a defender Tres cuarenta y cinco Exactamente No hay mañana Constant Pasa por Sandes Recordamos que ya está En penalización Boca todavía tiene dos faltas Para dar San Lorenzo Constant No encuentra pase No se mueve Nadie en el ataque de Boca Ahí sale Bocia Adentro Para Jaciel Posteado Jaciel La tiene que sacar Para Constant Que va de tres La pelota entra Y sale La suerte Que sigue Sin acompañar A Boca En esas pelotas Vildoza Sacacón Aguirre Adentro Para Mechince Mechince Y se hace Todo cuesta Arriba Para Boca Entrando Dos cuarenta y cinco Dos cuarenta y cinco Finales Bocia Flotada Adentro Para Rivero Le dieron Lo dieron de todos lados A Jaciel Rivero Antes del lanzamiento La falta La falta de Calfani De Calfani De Calfani De Calfani La cuarta Sí, sí Una más todavía Tiene para dar San Lorenzo No irá a la línea Ahora Jaciel Rivero Cambio por esto Afuera Calfani Vuelve Anthony El que no volvió A cancha Del arranque Del tercer cuarto Fue Graterol No Constant Reposición larga Con Bocia Va la cortina De Rivero Sigue Bocia Se filtra Bocia Va Bocia Doble Boca Su clásico tiro La flotadora En control Huequito Descuenta Boca Diez abajo Y ahora Va a presionar La falta Que le cobran A Bocia En penalización Boca A la tranquilidad De la línea Tacker La cuarta Para Adrián Otro dato Importante De cara Estos últimos Dos minutos Veinticinco Tacker nuevamente A la línea Así es A partir de ahora Cada contacto Boca Lo manda La línea San Lorenzo Que va a aprovechar Esto Al máximo Fue mucho Durante todo el partido San Lorenzo Va Tacker Después de convertir El primero Con el segundo Americana del aire También adentro Todo red 68 Vildosa Va con Mellínse Que encuentra El callejón Se le escapa La pelota Sale rápido Eric Flor Llega de atrás Tacker Flor Por la tapa La tapa Antony Se queja Flor Y me parece Que va a ir Una falta técnica Sin duda Va a haber falta técnica Boca Bueno no Ya está Ahora que la van a ir a revisar No sé No sé que están charlando Porque ya está todo tomado No tiene lógica No tiene lógica Ya está Esto ya deberían estar tirando Los lanzamientos La van a ver La van a ver O sea Entonces Si realmente Flor tenía razón Debería No deberían cobrar Las técnicas O sea Si no Para qué la van a revisar ahora No No tiene sentido Pero bueno Bueno vamos a ver Vamos a ver cuál es La decisión En el En el video ref Salvo que vayan a ver Otra cosa El tiempo No sé Pero No si No estamos Sabiendo ver Qué es lo que Lo que están revisando Ahí va Está hablando Narvarte Y también García Con uno de los árbitros Gocia que está Sentado En el banco Pero más allá de De lo que terminen Decidiendo En esta En esta jugada Me parece que Es muy difícil Que Boca pueda Levantar este partido Tuvo la posibilidad Cuando El lanzamiento De Bocia Bailó en el aro Lo que hubiera significado El empate Del partido Tranquilidad Pide la policía En el sector De los hinchas de Boca Le cobraban El doble a Boca ¿Doble a Boca? Le cobraban El doble a Boca Le cobraban El doble a Boca Y bueno Con un jugador Menos Pero La verdad Que no tiene Ningún tipo De sentido Lo que va Lo que está sucediendo Obviamente Hay problemas Ahí entre Que algo Arrojaron ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Si Los Vamos a ver Que pasa Con los lanzamientos Y sacan a un hincha De San Lorenzo Si Ahí se le Se lleva A un hincha De San Lorenzo Algo que ya Hemos visto También La bombolerita 1-1 Pero Tucker está preparado Para los lanzamientos Las dos faltas técnicas Siguen valiendo Así que La diferencia De 10 Dos tiros Va a tener Tucker Y Boca Por El mal arbitraje Termina perdiendo Un jugador Está bien No tuvo su mejor noche Pero no deja de ser Eric Floor Y también El árbitro Que se te planta Así Te lleva A sacarte Como lo hizo Eric Ya está Dos lanzamientos Uno de dos Si Las técnicas son una falta Convertido a primera Falló a segunda Y quería tirar otra vez La segunda Ni siquiera Tocó el aro No Totalmente Veado rarísimo Un Tucker Bueno Aguirre Que va a reponer Pero Los cantos Obviamente Contra Contra Mauricio Macri Hacen que Los árbitros Frenen El juego Tengo que Aguirre Pregunta Cómo va Comunicaciones Ferro Acá Sí Está Alejandro Zoni Viendo ahí El partido Acá está Bajo nuestro La gente Del TECA Aguirre Villanueva Ahora sí Vendrá La reposición De Aguirre Bildosa Boca en penalización Minuto 38 Por jugar Bildosa Sigue No encuentra Pase Ahí la tiene Mechince Otra vez En las manos Para Bildosa Dos segundos Bildosa Otra vez Desde la casa Que no Rebote Que termina Llevándoselo Adrián Bocia Sale rápido Bocia Llega bien Para Rivero La saca Para Sandes Con mucho espacio Van Mati De tres Triples En ex El triple Para Sandes Y Boca Que cae 69 A 61 A 61 Exacto Ahora sí Tardó un montón Presiona En la salida La roba Boca La tiene Jaciel Jaciel Que se le escapa La saca Para Lucas Gargallo Bocia Hay que tirar Boca Último minuto La falta Del penca Aguirre La última Venía para dar Exactamente Inteligente El penca Gonzalo García pidió Minuto Pero parece Lo canceló Después de esta falta También Hay tiempo Muerto Ahora Solicitado Por Guillermo Narvarte 54 Segundos Boca Cae por 8 Y Un par De Distracciones De San Lorenzo Le dan vida A Boca Que va al frente Nada Está dicho Hasta último Segundo Pero bueno Cuesta arriba Después a doble técnica La salida De Eric Flor Mal el árbitro Que no vio Estaba de frente A la jugada Yo sigo repitiendo Si le cobraste Doble técnica Sin siquiera Mosquearte Primero En ir a revisar La jugada No la vayas A revisar Directamente Es Coincidido Si no tenía lógica Pero bueno Es para enojarte más Porque Tenías razón Y Encima te sacás De partido Porque entiendo La calentura De Eric Flor Porque se sintió Que le estaban Suena fuerte Pero robando 69 para San Lorenzo 61 para Boca La bola del Genese Con 15 segundos Va a reponer Después de esta falta A San Lorenzo Le quedan Dos tiempos muertos A Boca Uno Así que va a ser Bastante cortado Acá al final Este partido Vamos a ver Como el diagrama Boca Esta salida Si no han tenido Recordamos Una buena noche Desde los triples Boca 7 de 23 Un 30% Repone desde el costado Alejandro Constant Se muestra Boca No encuentra Pase Boca Sale para Sández Se la deja Alejandro Constant Va Alejandro Se filtra Abre para Gargallo Lucas que va Para adentro Le toca el balón Aguirre La termina robando La termina robando Aguirre Va Taker Para adentro No valía El lanzamiento Pero va a ir A la leña Taker Y esa Me parece que Seguirá la última Sí Una pena O sea que igual Va Alentarro A Lucas Gargallo 39 segundos Va Taker De la leña Que Viene metiendo Por lo menos Uno Uno de dos En sus últimas Visitas Con suspenso El primero Adentro Nueve arriba San Lorenzo Va a pedir minutos Va a pedir minutos Me parece Narvarte Pero las chances Se dilapidan Adentro 10 puntos La diferencia El tiempo muerto Solicitado por Narvarte El último que le quedaba Esto ya es muy Pero muy difícil De remontar San Lorenzo Va a estar nuevamente En las semifinales De la Liga Nacional Bien Boca Que por lo menos Cae de pie Luchando Estuvo dos puntos A un doble Nada más Y tuvo la chance De pasar al frente Pero esa bola En una penetración Creo que De Bocia Fue que Buscaba el empate Terminó saliendo Sigue los movimientos Ahora En En la tribuna Que está Más cerca Del Del banco de Boca Gente mirando Para afuera Sí Algunas señales Sin dudas Esto aparte Esta gancha Está sobrevendida Sí Sí Hay mucha gente Hay gente sentada En las escaleras Por demás De lo De lo que debería Si habíamos parado Al lado nuestro Y atrás En el sector De prensa Y mucha gente En el sector Del banco de Boca No hay seguridad No hay Como la bomba Me evita un techito Algo que proteja Si bien Bueno Vuelven Los jugadores Aguirre Que continúa En el campo Mucho tiempo El penca Aguirre En cancha Sin duda Que aún disminuido Físicamente La presencia Del penca Es importante En el equipo De Gonzalo García Repone Consta Encuentra A Jaciel Rivero Acá para Lucas Acá para Lucas Gargallo Lucas que va De tres Y va atrás Dentro De Rivero Pul de mellinche Si va a ir A la línea Jaciel El tiro Con mucho vuelo De Gargallo Que No llegaba Al aro Por suerte Apareció Jaciel Rivero Cinco segundos Pasaron Cambio En San Lorenzo Calfani Parece que se va a retirar Antony Bueno dos tiros Para Jaciel 34 segundos Finales Jaciel el primero Con mucho suspenso Adentro No se le abrió Laro Boca En todo en la noche No 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 Tuvo situaciones Para Bueno la más clara Fue para empatarla Adentro también Segundo Jaciel Boca Presiona la salida Abajo por la cancha Tenemos Si corta Boca Pasa Calfani Ahí corta Lucas Gargallo De Calfani Lo mandará A la línea Al uruguayo Es la Tercera Para Lucas Hacíamos 38% En tiro de cancha 44 en dobles 29 En triple 7 De 24 57% En libres ¿Cuántos triples San Lorenzo? San Lorenzo Lleva 5 de 23 Muy bajo Más bajo Todavía que el de Boca Yo Sabés que me lo hacía Mucho más Pasa que fueron En momentos claves De Vildosa Y Fielerop Sobre todo Cuando Boca Se acercaba un poquito No 56% Y el El triple El penca Ese Cuando Boca Estaba ahí A 5 puntos San Lorenzo Estiró A 10 Después de la falta Antideportiva De Matis Andes San Lorenzo Se escapó a 10 Boca venía Manejando La diferencia De 6 puntos Para abajo Bossia Constant Rivero El 180 Va de 3 Que no rebote Que lo agarra Jerón Mellince Y esto va a ser el final Ya no defiende Boca El penca Que se frena Ganó San Lorenzo Se lleva El quinto punto Y la serie Y San Lorenzo Va a jugar Las semifinales De la liga nacional Pero Boca Murió de pie Llegando a un quinto juego Frente al tricampeón De la liga Jugándole Igual Igual Nada que reprocharle No A este equipo La verdad que no Nadie Imaginaba Ni yo Llegar a un quinto partido Se terminan haciendo Fuerte en las localías Boca lo fue La bombonerita Por ahí con más suspenso Sobre todo en el juego 3 El 4 Lo ganó Con mucha claridad Y el hincha de Boca Se ilusionaba Pero hoy San Lorenzo Salió a jugar Con todas las piezas Diezmado Pero con la sola presencia El pencaguirre Que jugó Gran parte del partido Terminó Siendo un equipo más largo Del que por lo menos Preveíamos Y se va Boca Aplaudido Con la gente Y dale Boca Dale que suena Y también hay mucha gente De San Lorenzo En la platea Aplaudiendo a Boca Eso Eso está bueno Para destacar Y esto es básquet Esto es lo lindo De este deporte Hay obviamente Algunos Sí, sí Boludos Perdón la palabra Boludos Hay en todos lados Así que No podemos pedir Mucho más Pero El hincha de básquet Es muy familiero Es otra cosa Distinto Y acá En San Lorenzo Nos han tratado Muy bien La verdad que Siempre muy Muy conformes Con el trato Que hemos recibido Acá por parte De la gente De prensa Román Perrón Y toda la ayuda Que nos han dado Así que Bueno Final de temporada Para Boca Quedar afuera Con el tricampeón De la Liga Nacional Es más que Creo que Boca No sé si se imaginaba Tanto ¿No? Y ponerlo Y llenarlo De muchas preguntas A San Lorenzo Que estuvo Varios dolores de cabeza Ahora El clásico Insulto De Tribuna Tribuna Ya está Hay que terminar En paz La gente de Boca Deberá Aguardar ahí Y la San Lorenzo Lo único que tiene que hacer Darse y vuelta Y retirarse Ya está Sí Obviamente Había mucha gente Ilusionada Nosotros mismos Creo que Que estábamos Ilusionados Con este Con este Quinto jueves Que bueno Después lo analizaremos Mejor y más tranquilos El día lunes En Triple Sainz Radio No sé si vale mucho la pena Hacer un análisis Específico del juego Algunas decisiones arbitrales Lamentablemente Boca No pudo Mantener la intensidad En el primer tiempo Y corrió de atrás Toda la noche En el tercer cuarto Lo hizo muy bien En la primera mitad Del último cuarto Se puso A doble Lo pudo haber empatado La pelota Quiso salir Y después bueno Después esa doble Antideportiva Perdón Después la antideportiva Sández Y la doble técnica De Eric Flor Era Un milagro Lo que necesitaba Boca Para poder ganarlo Porque San Lorenzo Ya había sacado La distancia Boca lo tuvo ahí Hay que irse con eso Ojalá Que este conformismo No quede acá Sino que Saber que Más a futuro Se puede Si hay una apuesta Se mantiene una base Teniendo en cuenta Que Narvarte Tiene contrato Es lo mismo Que decimos Todas las temporadas Matías Es el tema Acabo de poner el look El disco Del año pasado Le saqué el polvo Ahora Termine como termine Boca Siempre decimos lo mismo Boca necesita Mantener una base Seremos unos boludos Nosotros Pero bueno Obviamente que Esta temporada Arrancó Con un plantel Que daba Para ilusionarse más Que tuvo muchos problemas Durante el recorrido Que llegó a pelearle Igual a San Lorenzo Algo que Creo que Hace un par de meses No lo esperábamos Y que Bueno Tendrá que ver También Desde el club Si Si no vale la pena Hacer un esfuercito más Porque con un esfuercito más Se puede Siempre me Me queda presente La charla Que se dio la luz Después de Angelisi Con Fernando Duro Antes de que El lobo Fernández Llega a Boca El año pasado ¿Cómo le ganó San Lorenzo? Sin gastar mucho La respuesta es No se le puede Sí Hoy se terminó la reunión Boca Esta serie fue El equipo Mucho presupuesto Contra un equipo Mediano para arriba Como Boca Esta temporada Y así todo Lo peleó Por Lo que ya conocemos todos Yo creo que Si Mata y Aguirre No seleccionaban Esto era un 0-3 Clarísimo Pero Creo que Boca Demostró que se puede Siendo inteligentes En el básquet A veces no necesitas Tanto presupuesto Y bueno Ojalá el camino Siga por ahí Nos vamos a ir despidiendo Agradecemos a todos Los que estuvieron Prendidos A través de nuestro Canal de YouTube En UQWeb Y en Cadena Ceneice Nos vamos a reencontrar El día lunes 19 horas En 1 contra 1 radio Para analizar Lo que dejó Este Este quinto juego Y lo que vendrá En el futuro próximo De Del básquet De Boca Nos despedimos Mati Desde acá Nos vemos El lunes A las 7 de la tarde Por 1 contra 1 radio Con nuestro programa Mati Filola En los comentarios Martín Casado De mi nombre Buenas noches Triple Ceneice Porque en Boca No todo es fútbol Y nos vemos en el próximo Otro extraterrestre